¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que todas se encuentren muy muy bien. Hoy les traigo una reseña de la colección de los labiales de SheGlam, vean en dónde me los mandaron, está súper bonita en la caja. No les voy a mentir, la verdad es que yo ya tengo tres labiales en tres diferentes tonos y me encantan. Se los juro que cuando me los probé me gustaron muchísimo. Bueno, pues para comenzar vienen en esta cajita de acrílico, miren, ahí está, es una cajita de acrílico con un brochecito. Tiene también como para agarrarse, miren, es como un maletincito, ven, es así y viene con todos los labiales de SheGlam. Así que vamos a destaparlos y a descubrir los tonos que traen estos labiales, vean. Vamos a quitarle el brochecito, el acrílico me gusta, siento que es bastante fácil de limpiar y que puedes ver como lo que contiene, lo que tienes adentro. Entonces me gustan mucho los organizadores de acrílico. Son 12 labiales, miren, ahí los pueden ver. Vamos a sacar uno para mostrárselos. Y miren, miren, qué bonito, me encanta cuando están nuevos los labiales, me gustan muchísimo, que no quieres ni tocarlos, están tan suavecitos, miren, tan libres de dedos y de todo, que me encantan. Pero estos son para mostrárselos a ustedes, así que los voy a poner en mi mano y por supuesto también ustedes van a estar viendo por aquí cuando me los ponga y cómo es que lucen. También, obviamente, hay de diferentes tonos y no todos le quedan como a mi tipo de piel, así que vamos a ir descubriéndolo juntas. Lo que me encanta de estos labiales es que tienen una aplicación súper suavecita, corren bastante bonito en los labios. Digo que yo tengo tres tonos, nada más tres tonos y ando todos los días me pongo un tono diferente, o sea, uno, otro, otro y luego repito uno, otro y otro, porque son los labiales que más me han durado, o sea, me han durado todo el día, incluso para quitártelos con el desmaquillante, la verdad es que sí batallas un poquito, porque sí tienes que quitártelos como restregando un poquito el algodón y bien empapadito para que se pueda retirar más fácilmente. Pero sí, eso es lo que tienen estos labiales que son súper, súper duraderos, de verdad. Así que dicho esto, vamos a comenzar a probarlos, ya les mostré cómo es el labial físicamente, vienen, todos vienen igualitos, les voy a mostrar dos para que vean que son exactamente iguales el empaque, miren, son igualitos, igualitos en el empaque y abajo pues vienen en el tono. Por dentro pues ya les mostré que son así, miren, tienen su forma de labial normal. Me gusta mucho que esto embona, embona bastante bien porque son como triangulares o algo así, miren, ven, son como un poquito triangulares. Entonces esto embona así y quedan las letras aquí. Estas letras vienen en relieve, miren, vienen en relieve, entonces no se borran para nada y eso me gusta mucho. Aparte de que pues les digo que cierran así aquí en esto y eso está muy padre, me gusta, me gusta cuando tienen como un mecanismo en todo. Y bueno, pues estos son los empaques de Chic Glam. Yo creo que les voy a mostrar los 10 tonos, así que por aquí los voy a estar mostrando para que ustedes vean. Miren, este es bastante rosita, rosita muy bajito. Por aquí van a estar viendo cuando me lo aplique en los labios para que ustedes me digan cómo se ve. Y este tono que les acabo de mostrar se llama Rule Breaker. El siguiente tono se llama Plot Twist, así que vamos a probarlo aquí a un ladito de este para ver cómo se ve. Vean, es un poquito más intenso, este me gusta, me gustan esos tonos un poquito más intensos porque le van bastante bien a mi piel. Y les digo, este es el Plot Twist. El siguiente tono es también un poquito más oscuro todavía. Vamos a descubrirlo aquí, a ver. Miren, sí, es un poquito más oscuro. Y este es el tono High K. Nuestro cuarto tono, uy, este está más oscuro todavía, miren. Este me gusta. Se llama Ball Type y está súper bonito. Este me gusta, me gustan mucho estos tonos. El quinto tono del labial es como más rojizo. Lo veo un poquito más rojizo. Vamos a ponerlo aquí para ir comparándolo. Vean, me voy a quitar mi reloj para poder invadirme más acá arriba. Pero este es el Ball Plaint. Por aquí tengo el labial número 6 y este es como un poquito más rosadito. Vamos a ponerlo aquí, miren. Sí, es más rosa, vean. Es rosita. Obviamente ustedes lo están viendo aquí como me los estoy probando para que vayan viendo cómo se luce en los labios. A ver cuál me queda y cuál no. El séptimo tono, uy, es súper oscuro. Vamos a ponerlo aquí a un ladito de este. Ay, pero está precioso. Miren, está muy bonito. Les digo que no sé cuáles son los tonos, la verdad que yo tengo, pero este se llama Vibe Check. El tono número 8 también es un poquito rosa. Bueno, lo veo rosa. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Miren. Sí, es bastante rosita. Y este es el tono It Fates Good. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero por aquí se los voy a dejar escrito. Aquí tengo otro tono. Y lo vamos a poner por aquí. Vean cómo todos se ven bien, bien cremosos. Súper, súper cremosos. Pero de verdad en los labios están bastante, bastante bonitos. No sé, como muy fijos. Estos son como más shimmer. Esto es lo que estoy notando, que son como más shimmer. Miren, este es bastante oscuro, bastante oscuro. Ay, este me gusta mucho también. Oigan, sí, me gusta. Y este es en el tono Ren Free. Vean, vean este. Uy, este me gusta. El último. La verdad es que sí me gustan los colores oscuros. Vean, este también es bastante oscuro. Lo vamos a poner aquí a un lado del último. No, todavía está más oscuro el penúltimo que este. Y este es en el tono Das Fierce. Y por último les voy a mostrar este que es un shimmer. O sea, es para ponerle como esos brillos. Ya ven que últimamente como acá andan muy de moda estos labiales que tienen como que hacen esto. Y te salen como brillos en el labial. Entonces este pues tiene como este labial extra para que te pongas tú tus brillos. Tus brillitos, literalmente tus brillitos. Porque son como pequeños destellos. Entonces este es así. Es como viene este labial. Vean, a ver, vamos a hacer que enfoque. Viene así, miren. De esta manera. No tiene como un color. Sino solo los destellos para que puedas ponértelo encima ya de tu labial. Y este se llama On Your Shine. O algo así. Ya les dije. Les voy a escribir todos los tonos de cada uno de los labiales que les fui presentando. Así que no se preocupen por si quieren conseguir alguno que les haya gustado como se ve. Como les dije, a mí me encantan los labiales de She Glam. Porque siento que son bastante, bastante económicos. Y puedes tener un tono súper, súper bonito. Y sobre todo una aplicación bastante, bastante duradera. Eso me gusta bastante. Y aparte si te los mandan en estas cositas tan bonitas. Vean. Tú tienes un vanity así súper estilo Hollywood. O sea, te lo pones ahí y para nada desentona con el resto de tu vanity. Se ve muy, muy bonito la verdad. Me gustan mucho estos maletincitos de acrílico. Así que súper bien por She Glam. Vean. Y bueno, coméntenme aquí abajo que les parecieron los tonos de labial. Y también cuál fue su favorito. A mí me gusta bastante la gama. Toda la gama me gusta. Pero necesito ver cuál se me ve mejor en los labios ya puestos. Siempre unos se ven mucho mejor que otros. Aunque la verdad es que toda la gama me gusta. Me gusta bastante. Espero que les haya gustado también a ustedes mucho este video y los labiales que les acabo de mostrar. Y nos vemos en el próximo. Bye.